Aquí seguimos en la diversión y pues Lucía ahí andaba de mojarse. Ahí se mete entre el agua y a ella le gusta. ¿Ve? Se cayó. Se cayó a Lucía. Le entró agua en el ojo. ¿Y en el ojo? Sí. No, miren cómo tiran. Miren la piedra, cómo sale allá. Ahí anda una piedra grande. Miren cómo la... ¡Coco! ¡Ah, es coco! Por eso es de que lo saca otra vez. Aquí, Rosita. Pues aquí las niñas quisieron hacerles unas letras. Dice que con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Ahí se las vamos a mostrar. A ver si se logra distinguir. Dice... Acción... Chapina. Chapina. Acción Chapina. Y aquí dice... Que quieren llegar pronto a 3,000 suscriptores. Los corazones que los quieren mucho. Apóyennos ahí. No se olviden de comentar, de suscribirse. Y de compartir nuestros videos que es lo más importante. Y pues ya llegaron más personas. Todo para allá. Todo para allá se ven más personas. Todo para allá. Cuidado, Mario. Ay, venganse, porque se los va a llevar el agua. Se los va a llevar el agua, niños. Mario, se los va a llevar el agua. Cuidado. Se ve bien bonito todo, va. Todas las casitas que se ven para allá, bien bonito se ve. Tengan cuidado, porque se los puede llevar la corriente para allá. Ay, tengan cuidado, esa ola está grande y se los puede llevar para adentro. A mí me dan nervios. Pero las patosas felices ahí jugando. Rosita y Amy, pues, andan muy alegres. Ya ustedes se dan cuenta, andan muy alegres. También Ana. Solo que ella carga la mochila ahí para que no se la vayan a robar. Cuidado, papá. Ahí anda Lucía también ahí. Hoy sí les di una mega sorpresa. Se asustaron, yo le dije, yo dije entre mi mente. Le voy a decir que vamos a ir al río, pero no le puedo decir a dónde. Y cuando vayamos en camino, que se asusten. Que se asusten, dije yo. Cuidado, bebé. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Baila, Tilín. Cuidado, se los va a llevar la ola. Véngase. Mario, veníte. Cuidado, Ana, el nene. Cuidado, Rosy. Rosita, la fresita. Cuidado. Y ahorita no hay salvavidas. No, no hay salvavidas. Por eso nos da nervios, papá. Porque no hay salvavidas. Por allá está la casita del salvavidas. Ve, pero no hay nadie. Ahorita nadie nos va a salvar. Cuidado, papá. Te va a llevar el agua para adentro. Se tienen que parar fuertes. Porque si la corriente los lleva, se los arrastra. Párense fuertes, fuertes. Y si miran que la ola viene con fuerza, se salen corriendo. El agua del mar es salada. Como dijo el nene la otra vez que lo traje, mamá me dice, yo no me voy a meter al agua. ¿Por qué? Porque tiene mucho consome. Ya no es sal. Ya no es sal. Está tirado, vale. Alana ya se le mojó todo. Miren, está donde le llevó. Ay, no. Miren qué enojado se puso al mar. Lo que pasa es que no le gustó que lo hayamos venido a ver. Que se salgan esas mujeres, dijo. Ay, no me gustó, ¿eh? Sí. Ay, no me gustó, por la nena que me haces. Miren, Marito, cómo disfruta ahí de la agüita. ¿Estás contento, Marito? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que todos andamos muy contentos porque, pues, no sé si algunos de ustedes ya saben de que la playa, pues, la tenemos algo retirada de la casa, ¿verdad? Sí. Está algo lejos. Aquí tenemos más cerca una playa llamada Tecojate y esta que es del Sevillero. Pero andas contenta, Lucía. No, sí, pero no me asusto. Bueno, amigos, espero de que les guste este otro video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.